Estamos en el salón principal y ahora vamos a subir para arriba, al puente. Al puente. Cuidado que voy, Francis, por favor. Espera, 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 mira el capitán. A ver. No, 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 pero toca, toca. No, 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 toca. Bueno. Aquí, como tú dices, pierde. Pues aquí, mi amigo José. Mira, mira la vista que tiene José. Mi amigo José, pues nos va a llevar a un lugar misterioso. Hago una foto de ver aquí. A ver, José, ¿dónde me va a llevar? ¿Dónde me va a llevar? Arranca, que nos vamos. ¿Eh? Arranca, que nos vamos. ¿Eh? Madre mía. Ese timón, eso se lleva con los pies, José. Antonio, haz una foto, por favor. José, no te mames. Bueno. Tú imagínate la prueba. La prueba, que venga la más que quiera. Que venga la más que quiera. Que tú estás aquí agarrado. Oh, bueno. Yo dejé la fiesta, Antonio. Pierde polla. Pueden tener. Estoy. Pueden tener. No, no, no. No, no. No, no, no.